¡Suscríbete al canal! El capítulo 20, pues nada, fotos de Erika que haría el Nagui, luego que Sachi no quiere tomarse fotos porque el hermano hace caras raras, luego está con Hiro en bici, que no hay gran cosa, que por lo demás, pues lo hacen porque básicamente, bueno, sí, después dice que en verdad lo ha hecho porque básicamente te veía Nagui súper mega ultra deprimido. Pero poca cosa más, Sachi queda con el padre en un lugar súper privado y tal, empiezan a hablar y tal, y aquí es cuando le proponen lo de que se casen y tal, otra vez, le pito, menudo padrazo tiene el Nagui, otra vez, pero bueno, que nada, que... Es que, vale, poca cosa más que decir, la verdad, que nada, que van a buscar a sus hermanos y han buscado y tal, y poca cosa más. No hubo más cosas, la verdad, capítulo, o sea, fue lo de la cita y tal, volvieron, y no hubo nada más, literal, no hubo nada más, no hubo nada más, no hubo nada más, no me llamo a nada en particular, la verdad, así que ya está. Repito, no hay gran evolución, bueno, vemos a Erika que toma un poquito de iniciativa, después ya no, después Sachi se fue a la mierda, y la que está tomando iniciativa ahora es Hiro, pero, a ver, que lo mismo en dos, en una semana, otra vez, lo mismo Erika está a tope, en hecho, pues, en fin, eso es eso. Capítulo 21, es un secreto entre Nagui y yo. Nagui volvió a ser el primer lugar en el examen final, él le confiesa a Hiro nuevamente y asume que su respuesta es una confesión. Cuando Erika se entera de lo sucedido, propone un viaje a explorar las verdaderas intenciones de Hiro. Vale, a ver, vamos a ver qué nos trae el capítulo, la verdad, no creo, no hay gran cosa, la verdad, es que literalmente aquí el amor no florece, lo que es, nada, cero. Es que a Hiro es súper hermosa y tal, divina, Nagui nervioso, sonrojado, Erika, pues, está pensando una estrategia para Hiro y Nagui juntos, que me encanta que dice, no has pensado tú, porque la verdad me ha dicho que si yo me caso con Erika, digo, con Sachi se acaba todo, y en otro caso es con mi hermano, en fin. Y no se lo había pensado, Erika, increíble. Luego se quiere ir con Nagui, con unos juguetes que te cagas, Erika súper feliz. Sachi, en plan de, ¿qué estás mirando? Cono Hentai, con Ichan. Y luego Gira y en el mar, verás tú lo que se planean aquí, ya, verás tú, verás tú. Joder, esto es de Sachi, cógete algo más normal, no esa mierda. En fin, hasta que nos va a tener el capítulo número 21, en el último capítulo, así que nada, a esperar, así que dale, disfrutadlo ya, lo comentamos y lo traducimos. Vale, hablan este Hiro, perdón Hiro Hiro? No, es a Erika y Hiro, coño me re absuelo tío Vale, vamos a ver qué nos dice la once y lo comentamos Y me he olvidado bajar el volumen porque soy filipollas otra vez Y a ver qué nos dice las imágenes A ver, para empezar vemos aquí a Erika a Hiro como atrás Como veis, antes era Sachi con Mizuki La vista a 10.000 para arriba Hiro hablando con Nagia sola, se imagino Hiro ahí súper feliz, linda Sachi está abajo Este, Erika está sonriendo y todo, está súper feliz Erika hablando con Nagia sola en el parque Aquí es cuando se van a ir a la playa Los dos se ven animados Luego Sachi en plan de no, no quiero ir Y esto se acaba haciendo cabrona Sachi sonrojada Este Nagi Se ha quedado pensativo, bastante pensativo Y aquí vemos aquí a Erika y Nagia juntos a solas Y aquí vemos aquí a Hiro No he dicho que me guste otra clase de chicos o así Para así decirlo dice Sachi, no, pues Sachi también habla Solo Nagi y yo solo somos únicos que mantenemos O sea, que, ¿cómo decirlo? Un momento ¿Cómo? O sea, es algo que nosotros dos, por así decirlo, sabemos Uuuuh, ¿qué pasó amiguito? Que sí, sí, así que nada Como siempre digo, no hay ganas de hacer este anime del amor Porque no lo tiene y no le interesa Así que nada Veremos que nos va a tener capítulo número 21 Y han de ver el último capítulo Así que con ganas de ver el resto de lo que nos queda De ver, así que nada más Y aquí luego nos vemos, Ale Hasta la próxima ¡Gracias!